Bachete, 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 bachete Bachete, bachete, bachete Cibriado Quedo le siento en mi pecho cuando está de mal lugar Quedo le siento en mi pecho cuando está de mal lugar El va a llorar con su rezo, no nos deja de cansar El va a llorar con su rezo, no nos deja de cansar ¡Bachete, bachete, 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 bachete! Bachete, 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 bachete Bachete, 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 bachete En las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a ocultar En las cuatro de la mañana hasta que el sol se va a ocultar El va a llorar con su rezo, no nos deja de cansar El va a llorar con su rezo, no nos deja de cansar ¡Ay, va a llorar! ¡Vaiorel, vaiorel, vaiorel! ¡Sincriado! ¡Vaiorel, vaiorel, vaiorel! ¡Bachite, bachite, bachite, bachite! ¡Sanca tu bachite! ¡Bachite, bachite, bachite, bachite! ¡Afina tu lampa! ¡Vaiorel! ¡Ay, va a llorar! ¡Ay, va a llorar! ¡Vaiorel! ¡Saca tu machete, Cipriaro! ¡Saca tu machete! ¡Afina tu lampa, José! ¡Saca tu machete, Cipriaro! ¡Saca tu machete! Afina tu lampa José, saca tu machete cifriado Afina tu lampa José, afina tu lampa Afina tu lampa José, saca tu machete cifriado Afina tu lampa José, afina tu lampa